Hola chicos y chicas, aquí os traigo un vídeo de Akinator, voy a intentar encontrarme yo mismo No sé si lo vas a ver hasta ahora, las veces que probé hace ya mucho tiempo Nunca he salido, nunca he salido, nunca he sido lo suficientemente conocido como para salir Pero a ver si tengo suerte y en esta ocasión sí que puedo, ¿vale? Así que vamos a jugar, voy a buscarme a mí mismo, Tarsiswin Y edad, 30 años Y le doy a jugar ¿Su personaje existió normalmente? Uy, realmente, sí Así también sabéis cosillas sobre mí ¿Su personaje es de sexo femenino? No ¿Su personaje es español? Sí, soy español ¿Su personaje se hizo famoso gracias a internet? Sí ¿Su personaje tiene algo que ver con Karmalans? No, no estoy en Karmalans ¿Debe su fama a los videojuegos? Sí ¿Su personaje posee un gato? Sí ¿Juega al hockey? No ¿Su personaje ha estado en guerra con los tatayos? No ¿Tiene gatos? Sí ¿Su personaje lleva barba? Eeeh... No lo sé Es que según el momento Ahora mismo no llevo barba ¿Su personaje usa lentes? No ¿Su personaje tiene tatuajes? No No tengo ningún tatuaje ¿Su personaje es famoso por un deporte acuático, natación o surf? No, no soy famoso por la natación Aunque sí que la practico Pero... No, no soy famoso por eso ¿Su personaje tiene un pollito en la cabeza? No, no soy celopan ¿Su personaje? Bueno, aunque es un pato teóricamente Pero... ¿Su personaje usa gorras a menudo en sus videos? Eeeh... No No, a menudo no ¿Es nativo de Noruega? No No soy el Rubius ¿Viva con su mejor amigo? No ¿Su personaje ha jugado a Yandere Simulator? Eeeh... No No sé ni qué es ¿Su personaje hace series de Minecraft? Sí ¿Su personaje lleva máscara negra? No No soy Bray ¿Tiene novio o novia? Sí Tengo novia Novia ¿Su personaje usa armadura? Eeeh... A veces ¿Su personaje se relaciona particularmente con el color rojo? No ¿Es calvo o calvo? Todavía no Jajajaja Nada Celopan A ver Que no Nada No ha funcionado ¿Pienso en Celopan? No ¿Vamos a seguir intentando continuar? Sí A ver A ver si Si por favor ¿Su personaje es un oso? No No soy Sariña Sariña es la... No, eso es un cerdo Sariña es un cerdo Eeeh... ¿Quién era? No me acuerdo Dejadmelo en los comentarios ¿Quién era un oso? ¿Su personaje ha estado con The Willyrex? Pues no La verdad es que no ¿Tiene una riñonera mágica? Eeeh... No soy Doraemon ¿Su personaje tiene el pelo largo? No Lo he tenido largo Lo he tenido largo Pero no ¿Su personaje toca un teclado? Eeeh... Si lo toco cuando juego Pero no No creo que sea un teclado musical ¿Su personaje tiene dos canales de Youtube? Sí, pero no O sea De forma pública solo tengo uno ¿Su personaje está enamorada del protagonista? Eeeh... No ¿Hace gameplays con Sariña? No ¿Su personaje es muy sonriente? Sí ¿Su personaje vive con su pareja? No Todavía no ¿Es famoso por saltar cubitos? Eeeh... No Soy muy malo en el parkour ¿Su personaje tiene novio o novia? Sí Por tercera vez ¿Tiene algo que ver con Nintendo? No ¿Ha nacido en las Islas Canarias? No ¿Su personaje se asocia con un animal? Sí ¿Es deportista? Sí ¿Su personaje es de Minecraft? Sí ¿Su personaje tiene novio o novia? Sí ¿Pesa más de 100 kilos? No ¿A su personaje le gustan los tigres? Sí ¿Su personaje tiene pareja? Sí ¿Su personaje suele decir la palabra... La palabra... La palabra... Diabros No ¿Juega de portero arquero... Arquero guardaballa? No ¿Su personaje pertenece a la serie LocuraCraft? No ¿Su personaje juega a los Sims 4? No ¡Sí! ¡Sí! ¡Buah! ¡Estoy! ¡Estoy! Tigretones, tigretonas Se ha aparecido Pienso en Tarsis ¡Wim! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Akinator me conoce! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, no tengo foto Pero sí Pienso en Tarsis Soy en Gamer Español ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hemos entrado! ¡Hemos entrado! ¡Sí! ¡Bien! ¡Acierto de nuevo! ¡Vengo a jugar contigo! ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, pues aquí se queda el capítulo Ya veis Ha conseguido acertarlo a la segunda Pero lo ha conseguido Lo ha conseguido ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Genial! Y nada Espero que os metáis Intentad Mirad a ver ¿Sabes? A ver si me conocéis Intentad que os salga Ya veis Por fin salgo Salgo en Akinator Así que Ya sabéis A ver Personaje ya ha jugado 94 veces ¡94 veces! ¡Qué buena! Pues nada Aquí os dejo La web de Akinator Buscáis Akinator con K Y lo podéis encontrar Si me buscáis Ya sabéis A ver cuánto conocéis de mí Intentad jugar A ver si acertáis Qué cosas tengo Ya os he dado unas pequeñas pistas Así que Bueno chicas y chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Y compartidlo con todos vuestros amigos Para que todos conozcan Este canal En el que Del que formamos todos parte El canal de los tigres Y tigras Tigretones y tigretonas Así que nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!